¿Estás pensando? Si Acá estamos haciendo el jugo el loco, el jugo el loco Mirá así con mucho limón, así mirá El jugo el loco, el jugo el loco ¿Vas a tomar el jugo el loco Abril? Si ¿Vas a tomar el jugo el loco también? Si ¿Vas a tomar el jugo el loco? Ahí está, mirá, mirá todo el jugo el loco que hicimos, loco A ver, Abril Una toma cerca de Abril Toma cerca de Abril Espera, espera, espera Ahí va a tomar el jugo el loco Toma el jugo el loco ¿Le gustó? ¿Le gustó o le gustó? Si ¿Le gustó? Otro trago más, a ver si le gustó Otro trago más, mirá la cámara y decidí si le gustó Toma, tome, tome, tome Mirá la cámara y decidí si te gustó ¿Le gustó? ¿Le gustó o le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Si ¡Muy bien! ¡Venga el Tommy! ¡Venga el Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Jugó el loco! ¡Tommy! ¡Jugó el loco! A ver, despacito Despacito, tome, 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 tome ¿Le gustó? ¿Le gustó? Mirá la cámara y decidí si le gustó ¿Le gustó? Toma otro trago, otro trago Otro trago No. Otro trago Otro trago Otro, otro trago Otro trago Ay papá a ver ¡Jugó el loco! ¿Eh? Mirá Mirá lo que queda, Mirá ¡Loco! ¡Loco! ¿Le gustó o no te gustó? No me gustó ¿Gustó? ¡Le JOHN JENN! ¡Ah! ¡Me he tirado en el ojo!